Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y como veis yo os traigo el primer episodio de Path to Glory como os dije va a ser una serie en la que intentaremos llegar a primera división solo con lo que nos vaya tocando en sobres pero la verdad que voy a hacer unos cambios, he visto que es muy difícil pasar de divisiones con un equipo competente así que imaginaros si tenemos que ir haciéndolo de bronce en bronce, de plata en plata así que directamente los sobres que vamos a abrir según vayamos ganando van a ser de oro ya que con penetrar el equipo va a ser de todas maneras difícil y va a ser complicado igualmente así que nada, vamos a empezar con la serie, como veis aquí tengo el equipo inicial que me tocó al principio todo y vamos a abrir el sobre del Season Ticket que va a ser nuestra única ayuda ahora al principio para empezar a recordar que no se podía comprar nada y nada, vamos a abrir el sobre del Season Ticket que seguramente ahora la tienda me de error como siempre y a ver que nos sale, que podemos mejorar el equipo y vamos allá, como veis la cuenta tiene 0 partidos jugados, 0 FIFA Points que luego los FIFA Points los meteré para abrir los sobres, si no os preocupéis, tiene 2200 monedas que bueno no influyen porque no vamos a poder comprar nada, ya lo veréis que no se compra nada y nada, vamos a comenzar, la tienda no está disponible a la medida que tampoco y ahora si me entrarán, como siempre pues nada, este es el primer sobre que vamos a abrir, es un sobre de ayuda, de los del Season Ticket creo que son tres jugadores brillantes y a ver con que nos ayuda en el equipo a ver, no lo voy a ver eh, ya que es del Season Ticket basta que ahora me toque Ronaldo, vaya mira, mira, Álex mira, es el primer sobre que abro aquí, Álex me ha tocado Víctor, me toca Cañas Casemiro entrenador, contratos pues nada, esto lo almacenamos todo y vamos a ir ya montando vamos montando el equipo para empezar ya la serie para empezar a jugar los partidos y a ver lo que nos cuesta subir de divisiones como vamos, ya os digo que a mi me costó muchísimo pues imaginaros como lo que me va a costar vamos a ver, me ha tocado Álex que creo que es un MCD a ver cambiar jugador un MCD si no tenemos a Cañas mira, a Cañas le tenemos aquí a ver, vamos a cambiar vamos a aquí buscar a Devayor y el Warcraft no lo podemos usar esto lo tengo aquí por otros motivos aquí tenemos a Álex tenemos a Víctor y a Casemiro pues nada, voy a usar a Casemiro le voy a sustituir ya por este MCD por Casemiro a este le voy a cambiar por el MCO por Devayor no perdón por Álex aquí ya tenemos a Álex que va a ser el MCO como veis no compenetra nada al equipo y el otro jugador que nos había tocado era era Víctor que va a ser el portero del equipo obviamente Víctor y aquí este no le podemos utilizar para nada pues nada, así es como vamos a empezar y vamos a empezar a jugar los partidos y vamos a comenzar hasta ahora aquí es donde realmente iba a comenzar Pacto Glory donde íbamos a empezar a jugar nuestros partidos a ver si podíamos ir mejorando el equipo el primer rival que nos tocaría es un rival también de nueva creación como veis tenía jugadores de oro de plata de bronce un rival que nos lo iba a poner muy difícil las cosas nada más empezar el partido no sé si era el minuto 3 Jordi Gómez con esta bonita vaselina batía a Víctor se nos ponía el partido cuesta arriba ya desde el principio a continuación íbamos a tener nosotros la ocasión de empatar por medio de este penalti que nos pitarían pero Álex se encargaría de mandar el balón a las manos del portero también acierto del portero muy buena parada pero aquí Álex en el minuto 23 iba a enmendar su error y con este tremendo gol iba a empatar el partido uno a uno parece que que veía a la luz el equipo de Pack to Glory pero nada más lejos de la realidad en una contra Kofi se quedaba solo frente a Víctor y le fusilaba de esta manera y ponía el 2 a 1 en el marcador a partir de aquí ya todo iban a ser malas noticias en este córner encajaríamos el 3 a 1 como siempre los córner chetadísimos pues nos ponían el 3 a 1 y aquí en esta contra ya definitiva en el minuto 90 con el equipo volcado hacia arriba íbamos a encajar el 4 a 1 empezábamos de mala manera el Pack to Glory perdíamos no teníamos opción de mejorar el equipo de ninguna manera entonces ya ya teníamos ese handicap no podíamos mejorarlo de ninguna manera ni ni aplicar consumible ni nada porque no teníamos decidí cambiar la formación a 4-3-3 pasé para utilizar los jugadores de oro que tenía y vamos a ver cómo se dio este partido este equipo ya seguía siendo también de de nueva creación con jugadores de oro del bronce de plata otro equipo también nos pondría las cosas difíciles en el minuto 30 se adelantaría por otra vaselina Víctor no aprendía si otra vaselina que ponía el 1-0 en el marcador aquí Alex se plantaba delante del portero y iba a empatar la estrella del equipo Alex quien le iba a decir que yo iba a jugar con estos jugadores pero si aquí Alex definía perfectamente y ponía el 1-1 en el marcador en esta contra este centro como no otro cabezazo y ponía el 2-1 en contra otra vez del monstruo de City se ponían las cosas complicadas y como siempre en centro y aquí tenemos otra contra en el minuto 38 que también acabaría en gol por parte del conjunto rival 3-1 aquí en este fallo de Víctor yo creo porque no podía hacer podía haber hecho algo más lo metía al 4-1 y en este córner en la salida del balón le cae al delantero y mete el 5-1 se ponía todo cuesta arriba ya el minuto 87 a Jeus se quedaba solo frente al portero y este la pasaba para que Cañas hiciera el otro gol de la honrilla y como veis 5-2 otra vez perdimos otra vez que no podíamos mejorar el equipo ya no sabía ya no sabía qué hacer decidí cambiar a esta formación la verdad que esta formación ya me empezó a funcionar bastante equipo que yo creo que es el mejor equipo que he jugado de momento aquí lo vais a ver el equipo que tenía el chaval que tenía este equipazo bueno equipazo comparado con lo mío Lindegar tenía Huelve tenía a Calou de Marcos también era no estaba compenetrado pero bueno y aquí en el minuto 57 con 0-0 el marcador a Yew se quedaba solo contra el portero y este definía por toda la escuadra el 1-0 parecía que el Pacto Glory se iba iba a ir hacia arriba aquí Alex anotaba el 2-0 en minuto 61 ya el Pacto Glory tomaba un poco de aire pensaba que podía ganar este partido y en este córner otro cabezazo ponía el 3-0 a Yew muy bien se iba dando este partido así que se vino arriba este equipo a Yew se iba a plantar solo contra el portero la pegaría muy buena para el portero y Alex en segunda línea establecería el 4-0 ahora por falta de concentración el partido ya ha ganado Huelve iba a meter el 4-1 el gol de la honrilla para este conjunto minuto 73 de partido pero no sería el último gol de este partido ya que a Yew aquí con este pase a Cañas Cañas se le iba a devolver a Yew y este iba a poner el definitivo 5-1 por fin podíamos abrir un sobre primeros 3 puntos para el conjunto del Pactu Lori todavía había opción de ascenso y nada vamos a abrir el sobre a ver que nos toca vamos vamos la emoción de siempre vamos 150 FIFA vamos Messi que será vamos hay que mejorar el equipo como sea vamos Bonera oh Pedretti Bonera Casa Ed estos jugadores ya se iban a ir para para poder mejorar el equipo y aquí ya veis como hemos mejorado el equipo hemos puesto las posiciones que teníamos y vamos a jugar el último partido del capítulo de hoy otro equipo nueva creación también íbamos a empezar de buena manera con este penalti que esta vez sí esta vez sí Alex se iba a encargar de transformarlo con este bonito lanzamiento 1-0 se ponía las cosas de cara para este conjunto pero en el minuto 10 acto seguido una jugada por banda Marbles la centraba con este bonito disparo empataba el partido no le duraba mucho la alegría al conjunto del pack to glory pero en el minuto 85 ya cuando el partido agonizaba este gol de Casa Ed ponía el definitivo 2-1 daba la victoria otra vez al equipo del pack to glory conseguíamos los 6 puntos y vamos ya lanzados a por ese ascenso a mejorar el equipo de nuevo aquí con otros 150 FIFA points y a ver quién nos tocará para mejorar el equipo vamos a ver vamos a ver Jackson Martínez ahora sí que sí ahora ya mejoraba mucho el equipo Carroll Martínez y nada esto ha sido todo por hoy esto ha sido el pack to glory espero que os haya gustado en el siguiente capítulo veremos a ver qué nos depara y nada like si os ha gustado suscribiros al canal para más vídeos sígueme en twitter y nos vemos en el próximo vídeo adiós